3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 5, 1 5, 1 6, 1 6, 1 9, 1 9, 1 7, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 6, 1 7, 1 7, 2 8, 1 7, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 10, 1 9, 2 En el bingo suena cinco, a tu madre por el culo se la enco. Tienes poca calle, no tienes ni detalles, y por eso que en la cama ella brinca. No me la suena en el beat, hermanito, me suena tu culo de vista. Tal vez me trabo el manito, no pasa nada. Soy un exo. ¿Qué es lo que te pasa? Y es que no lo has visto. A este tanto ya le gano solo hip hop. Quieres igualarte, pero es que no puedes hacerlo, mi hermana, así que mejor no te pases tú de listo. Sabes que te gano, hermano, no se da igual que sea el primero o cuarto, incluso sea el quinto. Porque al final tus patrines tienen tanto puto relleno que aparecen programas de Telecinco. Que de quinto, de cuarto, tú quedas junto y a llorar al cuarto. Que no lo pillas, hermano, que yo soy el mejor en tu habitación en el bepano. ¿Qué me vas a contar, hermanito, si yo soy el mejor y encima te hago daño? Tú mientras que ves la batalla de YouTube, BDP, una paja a mi hermano en el baño. ¡Tiempo! ¡Cuidado! En tres, dos, uno... ¡Aiti clasifica también! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!